Paseo de los Proceres Te acompañes a verlo y a disfrutarlo Vamos, vamos a ver cómo está Bueno amigos, el Paseo de los Proceres Es un paseo muy famoso para nosotros los caraqueños Y los venezolanos que conocen Caracas Ya que este paseo fue inaugurado en la época de Marco Pérez Jiménez Y en él muchos niños, entre ellos, incluido yo y mi hermana también Fuimos parte, o disfrutamos mucho de él En muchísimas oportunidades Manejando bicicleta, paseando por su... Este es un parque bastante grande Recuerdo jugando pelota, caminando Veníamos en temporada de vacaciones Veníamos en carnaval Es un paseo bastante completo Vamos a ver cómo están sus instalaciones Hoy en el año 2022 En este parque, en este paseo conseguimos por ejemplo mucho mármol Vean estas escalinatas, son de mármol Igual que este monumento Igual que también ese obelisco Y tiene unas hermosas vistas Vean allí aquellos leones Los que están esos niños jugando En esta vista Muy bonito Aquí en esta parte, ¿verdad? Está el obelisco y están también estos leones Vemos aquí, aquella obra ecuestre ¿Verdad? Y aquí, en su pedestal Vean allí, todo esto es mármol Por lo menos aquella zona, ¿verdad? Y aquí dice La nación a los precursores de la independencia Francisco de Milano Nosotros venezolando lo conocemos Y los caracaños sobre todo Como los paseos, los próceres Resulta que esta parte de este paseo Forma el conjunto de la Paseo de la nacionalidad Todo un eje peatonal y vehicular Conecta con este parque Que se llama Paseo de los Precursores Y todo esto nos conecta A el Paseo de los Próceres Que es donde están los monolitos Que son dos estructuras Y al fondo, después del Paseo de los Próceres Donde están los monolitos Está la plaza O mejor dicho El jardín No me recuerdo muy bien De honor de la Academia Militar Que está al fondo de aquí Veamos allí Aquí hay una linda Me recuerdo que esto Se llenaba mucho Mucho de niños Lamentablemente Esto que vemos en el medio Es un espejo de agua Está seco De hecho allá Vemos a una niña De una bicicletica Por allá vemos a unos niños También en el suelo Esto es un espejo de agua Pero bueno Pero bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este paseo Como su nombre lo dice Hace honor A los precursores A los Próceres A todos los que participaron En la independencia de Venezuela Por Simón Bolívar Aquí podemos ver una estatua Que simboliza un soldado ¿Verdad? Es un soldado de nuestra independencia Y estos relieves Son unos relieves hermosos Aquí se puede sentar la gente Aquí también yo recuerdo Que de niño Nos sentábamos mucho Mi padre, mi madre Y mi hermana Estaban muy pequeñitas Y estos relieves Me llamaban a mí mucho la atención En la parte de arriba Ya veo que está descuidado A eso Lleva luminarias ¿Verdad? Para que de noche Bueno Se ve muy bonito iluminado Y aquí abajo Aunque no se ve muy bien Recuerde que esto Bueno Está repintado Pintado Vean esos relieves Abajo dice Negros mestizos De Kurimagua Si no estoy equivocado Como ven Están luchando Peleando Aquí también vemos Un lancero Esta estatua De forma de lancero También de nuestra independencia Y aquí conseguimos Otro relieve Este relieve Dice Guad y España Y vemos una escena También De nuestra independencia El parque El paseo No está en óptimas condiciones Vean allí Que está Sucio Esto debería estar Totalmente impecable Pero bueno Vean este Esto es El Leander O sea que esto Hace referencia Al barco Leander Y por supuesto Ese es Francisco de Miran Todo una belleza Yo recuerdo que De niño Esto me transportaba Y a mi hermana También Tanto las esculturas ¿Verdad? Vean el tamaño Se ven pequeñas Pero son unas esculturas De más de 3 metros Y estos relieves También Paseo De aquí De paseo Los precursores O paseo Los próceres Dice Desembarco En la vela de coro El desembarco En la vela de coro A través de ese relieve Y el último Que lamentablemente Veo que Aquí tiene partida Su mano Aquí debería haber Aquí hay restos Vean De lo que es Como el arma Aunque esto Lo rescataron No hace muchos años Pero nuevamente Bueno La gente Muchas veces Se arreguinda Incluso Bueno Hace mal uso Del parque Aquí dice Acta de la declaración De independencia Y aquí Un último soldado Vean que hay niños Patinando Recuerdo que Esto eran unos baños O son unos baños Baños de lamas Baños de caballeros Me gusta incluso El material Es bronce Estas puertas Están cerradas Y bueno De verdad que La majestuosidad De este parque Es digno De cualquier país En verdad que sí Yo creo que En Latinoamérica Muy pocos países Se gastan Y quitando un poco Y quitando un poco Quizás suene un poco Antipático Pero un parque De esta majestuosidad Una de las cosas Malas Porque no todo Es bueno ¿Verdad? Primero estoy viendo Que el parque Está No digamos que muy descuidado Pero debería estar mejor También este parque Este paseo Ha sufrido Modificación Este parque Fue inaugurado En los años 50 Y este piso No es el piso original Si no estoy equivocado A medida de los años 90 Él sufre Su primera Modificación Que altera Parte del parque Entre esos El piso Claro El piso Estaba muy deteriorado Pero No se colocó El mismo tipo De material Se colocó Un material Que recuerdo Que era muy malo Porque incluso En toda esta periferia De lo que eso Es un espejo de agua ¿Verdad? Que está seca Como pueden ver Eh Alrededor Manejábamos Bicicletas Muchos, muchos niños Yo me sentía Como en una autopista Aquí Manejando bicicletas Alrededor Y este En esa época Recuerdo que estaba muy pequeño Ya el piso original Que yo lo conocí Muy poco Eh Ya había sido removido Posteriormente A quizá En el año 2000 Y algo Ya Entrado en los años 2000 Fue nuevamente Intervenido Y se colocó Este piso Trataron de Seguir Quizá El mismo patrón Que tenía Eso lo sé Porque también Lo veo En fotos De Caracas De hace décadas Atrás Este patrón Por ejemplo Esos colores Pero No Tampoco Utilizaron El material Original Pero bueno Cosas que pasan Que no deberían De pasar Igual que Como digo No quiero ser reiterativo Pero El paseo Le hace falta Cariño De verdad Esto debería estar impecable Ah Recuerdo que también aquí Se venía Incluso hay fotos Fotos antiguas Donde Este Y yo recuerdo Que yo tenía una lanchita pequeña Una lanchita De batería Imagínense Todo esto Agua Y había gente Que traía Sus lanchitas Este Y las colocaba aquí Y las manejaban A control remoto Eso era Una belleza Espectacular Yo recuerdo Que cuando Uno Bueno Recuerdo Yo cuando vengo A este parque Se me vienen Muchos recuerdos De la infancia Porque Este ha sido Siempre un lugar De encuentro Para muchos Venezolanos Para muchos Caraqueños Y claro Lo que más Me recuerdo De mi infancia Donde disfruté muchísimo Porque papá Tenía su carrito Recuerdo Un Ford Falcon Que lo recuerdo Del año 64 Si más no recuerdo Claro Nosotros veníamos Para acá A los años 80 Pero Disfrutar Del parque Era Algo Espectacular Y es como Irse Más de 20 años Atrás 20 y pico Quizá un poquito más Vamos a seguir Disfrutando Disfrutando Vean como está La gente Disfrutando Del parque Eso me agrada Porque ver Un sitio Solo No es bonito Y sobre todo Una Majestuosidad De parque Como este Que los caraqueños Lo disfruten Ojo También Que lo cuiden Hay que cuidar Hay que cuidar Lo nuestro Ahí empieza Todo Toda Un Ojo Min Lento Otra de las cosas que no veo en el parque es que las fuentes no están encendidas Por lo menos esta zona de aquí es una fuente hermosa Me recuerdo que tiene varios chorros suben, bajan, hace juego Y en la noche iluminado, eso es una preciosidad Hace unos años servía, pero no la veo funcionando Por aquí hay unos caminos, por aquí la gente... Recuerdo mucho esta, no sé, a mí me parecía como mágico Porque estaba... bueno, aunque hay una fuente aquí Y hay otra del otro lado La simetría del parque Vean que esta tampoco sirve, o sea, está apagada pues No sé si esto estará funcionando o no Yo recuerdo que serán unos chorritos de agua allí Todo muy bonito Y bueno, vamos a seguir De verdad que disfrutar de este parque es muy bonito En esta Caracas se puso un poco nublado Estaba más soleada Pero está fresca Digamos que no está haciendo tanto calor Estos meses estamos en pleno mes de abril Esto que vemos aquí también eran unos espejos de agua Unos espejos de agua más pequeños Al fondo está el grande que ya vimos Y esto se va distribuyendo Como ven no tiene agua Vean allí como de... Siempre yo lo vi como de un diablo Pero ahora un... no sé qué personaje será Y están estas hermosas fuentes Donde vemos esas... Este... Damas Esas mujeres Esas estatuas que... De verdad que son también enormes Recuerdo que de aquí salen unos chorros de agua Allá arriba Hay una subida O sea, sale agua por allá arriba En varios alrededores Hace un juego de... De agua pues Pero tampoco está funcionando Veo que el parque no tiene funcionado nada Ninguno de las fuentes Vean qué belleza Estos mármoles sí los preservaron Al menos creo que son los mismos Sí, mármoles Hay comentarios a veces por allí en las redes sociales De que estos mármoles fueron retirados Yo creo que estos mármoles sí siguen siendo los mismos originales Más no los otros pisos Que eran de mosaico vitrificado Esos sí fueron retirados A ver allí Además también me da la vegetación Vean qué hermosa la vegetación Muchos árboles Esto es muy fresco Allí... Está prendido Se iluminó Aunque es temprano Pero... Está iluminado Si esto tuviera agua Vean los bombillos Está muy bonito Porque tiene incluso Luces azulitas allí Se ven que son luces De estas LED Hace falta Mucho mantenimiento Sí... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me supongo que esto fue inaugurado en los años 72, 73. También siempre me llamaba mucho la atención. Esta zona fue rescatada no hace mucho, aunque también abajo, vean que esto también era un poco como un espejo de agua, pero está deteriorado y no huele muy bien tampoco. Pero qué belleza ese arte, eso es mosaico vitrificado pequeñito, pequeñito, igualito, porque es el mismo artista que hizo debajo de las torres del centro Simón Bolívar, las torres del silencio, el mural de Amalibaca. Y utilizaron una técnica muy, muy parecida. Me encantan estos tres cuadros. A veces pasa como desapercibido estos murales. A mí me gusta mucho el muralismo. Me gusta. Y el trabajo que hizo César Regifo es uno de los trabajos que me gusta del muralismo que hay aquí en Carabé. Allá atrás están los murales que le mostré de César Regifo. Tengo que esperar aquí que los autos, los carros me dejen pasar. Tengo paso y vamos a seguir caminando por el pasión. Hay mucha gente que viene también cuando va cayendo la tarde, cuando va cayendo la noche, y todo esto se llena. No sé cómo estará en la actualidad, pero se llena también de gente patinando, en bicicleta, gente trotando, caminando, pasándola bien. Hay mucho verdor. Vean que todo ese bosque, toda esa parte que colinda con el parque. Bueno, señores, ahora sí llegamos a la zona que, bueno, allá está atrás del paseo Los Precursores, el paseo Los Precursores, como ustedes les quieran decir, y está ahora la parte de los monolitos, que de ahí para allá es el paseo Los Precursores. Entonces, vamos a verlo. Son las famosas monolitos, esas dos estructuras que están allí. Y allá, al lado y lado, hay unas estatuas de nuestros libertadores, de los precursores, como tal, y entonces vamos a ir para allá. Me recuerda mucho a mi época, de pequeño, los niños con patines. Gracias. 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 Bueno, amigos, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte mostrado un poco del paseo Los Precursores. Si te gustó, bueno, dale like, compártelo, pon tu comentario abajo en la caja de comentarios y te espero en un próximo video. Y hasta la próxima. Chao. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.